Parecido, ¿no? ¿Y esa de qué parte es? ¿De dónde se saca? Del vacío, o sea, de la costilla Estos son los sols donde hacen las churritas Que barba A sentido de un lugar Y todo eso, ¿cuál sería el futuro? Hacer los chorizos ¿Con todo esto? Hijo de puta ¿Con los bifes esto también? No, no, esto es para comértelo vos Esto es para comer Todo aparte Ah, por eso digo ¿Y esto también o no? No, lo ponés sal Lo ponés sal y después lo comés Cuando ponés palicetas Claro, claro, si, si, si Se quedó con sal Con sal, si Este cuarto No lo ponés sal No lo ponés No lo ponés Y la granja Y la granja Y la granja Imposila